Y se van a cagar He dicho a Cintia, tengo un problema personal, espero que lo entiendas Se van a cagar Ojo, ojo, ojo Vale, puta mierda, no he dicho nada Toqui, te acompaño, eh Madre mía, chaval, madre mía el Lucio Madre mía, no, no No, 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 no Tienen tres de torretas, tú, nos están guarreando que no veas Van todos, van todos de torretas Hijos de puta Avisadme, avísadme cuando entras Ya, ya, vamos, vamos Toda por culo, entras He destruido todo, he destruido todo Si, bueno, todo Si, entiendo Ah, vale Claro, o sea, todo Muy bien, Black Ya está Joder, nos ha costado, tío Ay, tío, ojalá fuera Mikkelkamp Otras WTF Yo estoy estuneado, yo estoy estuneado Ayuda Muerto, 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 tranquilo Y aquí, con el dios dragon No No Mierda He seguido, brillando Soy feliz Otra ¿Vara que sí? Tiempo afectado en área Eh Es que, el stun del Makri Sí, sí, sigue afectando en área, sí He, jeje, heje, jeje, He, jeje, jeje, y jeje, jajaja Y aprendes un huevo de costa Oh my god Oh my god ¿Qué pasa ahí? What the fuck ¿Qué vas a hacer tú en el punto de mira? ¿Soplapollas? Vale, yo solo que me lo pones aquí y nada va a empezar No vaya a ser que nos maten Buena gente Pongo yo primero el mío, ¿vale? Una, ponte ahí No, me he equivocado el botón Ah, no, se sobreponen No, no, nada A ver si podemos tumbar esto ¿Por qué no se cae, tío? ¿Qué opina, Bauri? ¡Ja, ja! Es la única manera de tirar Se cae, se cae, se cae Toma, ahora sí, chaval Me lo he puesto en la otra esquina ¿Pero qué pollas? Yo le he votado a Black, ¿para qué? No, pero, pero es que es robo He votado a Black Yo también, yo también Hemos votado nosotros tres a Black, tío Nanananananana Nanananana Suave, 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 oh dios, me he equivocado ¿Qué lobo? ¿Qué es eso? ¡Ah, joder, vale! Ey, pues ya, pues ya, Black, pon minas, pon minas La casa sobre todo, que están muy fuertes con la casa Adiós, hijo de puta ¡Troleado! Allá van Con el vano de los pies, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! He embarcado Toma 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 Toma, chaval ¡Uh! Tío No, 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 no La casa Claro Tío, yo siempre he votado a Black Y el tío no me vota ahora Que se me vota Tío, para que se peló Sí, sí EL MUNDO El MUNDO El MUNDO El MUNDO ¿Verdad